Aquí seguimos amigos, me decidí a seguir grabando, continuar grabando para mostrarles cómo es que yo coloco mis tortillas. Si ven, ya están saliendo, ya se están cocinando. Allá en mi país, a mí así me enseñaron cuando yo era pequeña, este es un canastito de plástico. Eso lo venden en todos lados. Bueno chicos, les quiero mostrar este canastito. Este canastito está hecho de caña de castilla. A ver cuántas se van a recordar de estas canastitas. Son canastitas que allí se echaba tortilla antes o más antes. Yo miraba con mi abuelo y con mis tías que no eran estos canastitos, sino que eran unos que le llamaban tol. Que crecía, o sea, sembraban. Es como ver el ayote, algo así. También donde tecomates, porque antes llevaban el agua en tecomates también, ¿verdad? Disculpen amigos, pero ya se me iban a quemar mis tortillas. Entonces, les decía que en tecomates llevaban el agua para trabajar, ¿verdad? Este se vivía más sano antes. Entonces, ya después, en estos canastitos, estos canastos, hay grandes, hay de diferentes tamaños. Antes utilizaban las señoras de esto para ir al mercado, ¿verdad? Así en la cabeza, miren. Así, miren. Y con una servieta tejida o más que todo antes era todo tejido. Esta servieta es tejida. Entonces, eso es lo que a mí me enseñó mi mamá para que no se enfríe la tortilla porque esto es caliente. Entonces, así, miren. Y aquí se van las tortillas, ¿verdad? Entonces, pero este canastito no lo tengo para eso porque al echar tortillas aquí, se me va a arruinar. Con el tiempo se empieza a mojar y se arruina. Entonces, no voy a echar tortillas ahí. Yo las echo aquí, miren. Echo la servieta, lo hago así. Y luego ya están las tortillas, miren. Así es como a mí me gustan mis tortillas. A mí no me gustan tortillas quemadas, no me gustan. Así me enseñaron a mí a tortillar que tengan que salir las tortillas así, bien cocidas aquí y aquí. Supuestamente esto es la carita de la tortilla y esta es la espalda. Así me decían a mí antes. Más aprendí con mis tías que ellas así decían. Entonces, y también mi mamá, ¿verdad? Este, no dejo atrás a mi mamá porque ella es la que estuvo conmigo en mi infancia y por ella, pues, este, también me enseñó muchas cosas, ¿verdad? Entonces ya queda así. Entonces yo le voy, este, agarrando como, como, ¿qué les digo? Como haciendo un círculo. Entonces, aquí voy a seguir, este, haciendo más tortillas. Entonces, yo, pues, lo que hago, este, siempre es media maseca de, no sé cuántos, cuántas libras tiene, pero la bolsa grande que vieron. Eh, yo de esa hago, este, dos candadas de tortillas. Entonces, este, porque nosotros, pues, comemos muchas tortillas. Entonces, en el caso de, de, de mi esposo, pues, él siempre quiere las tortillas. Yo a veces le digo, este, no hay tortillas y él dice, no, pues, este, habrá alguna por ahí, ¿verdad? Siempre, eh, él así, así dice. Entonces, así es como yo, yo torteo y, y pues, este, donde, donde esté, ¿verdad? Este, siempre, eh, se logra conseguir cositas de, de, al menos de mi país, este, he podido conseguir cosas aquí. Entonces, por eso es que tengo mis canastitos, mis servietas. También tengo de, 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 de cruceta que, en punto de cruz, que también las hago, esas las hago yo, este, el adorno todo adentro y, y, y la orilla, el crochet también lo, lo hago a mis servietas. Entonces, quedan bien, pero las servietas de, de, en punto de cruz, esas telas son más delgaditas, entonces se pasa rápido el, el calor. Entonces, eh, entonces, eh, entonces, eh, se, se enfría rápido la tortilla. En cambio, en, en esas servietitas, no, este, hay de diferentes clases, estilos. Entonces, esa es, es bien pequeñita. Pero yo, yo tengo, eh, no es que tengo, sino que tenía, más bien dicho, porque tengo, digo yo, y no, no estoy ahí, ahí en Guatemala, ¿verdad? Tengo unas servietas grandes, grandes, que, que antes se acostumbraba que cuando, por ejemplo, la muchacha se va a, 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 a cazar, tiene que llevar sus, sus cosas de la cocina. Entonces, a mí, este, me, mi mamá me dijo que tenía que llevar mis servietas, porque me iban a servir cuando yo ya estaba en, en mi hogar. Entonces, este, yo no las podía hacer. Y tengo una, mi tía, que ella vende de ese, de esas servietas tejidas, en telar de, de cintura. Entonces, ella me, 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 me hizo dos, creo. Yo le di el, 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 una es que yo le di el hilo y ella no me cobró y me dijo que eso era, regalo, pues, la hechura de, de mi boda, ¿verdad? Entonces. Por eso es que yo tenía, este, servietas así. Y las otras que son de cruceta, pues, tengo, de cruceta, este, disculpen, pero yo cruceta le digo, pero es punto de cruz. Es donde en otros países me van a entender de qué les estoy hablando, ¿verdad? Entonces, estas, estas servietitas, como lo ven, pues, son muy, este, especiales. Porque antes no había aluminio, no había otra, otra cosa para mantener la tortilla caliente, sino que estaban los, los llamados toles que yo le digo, de tortilla. Y ahí, pues, permanecían bastante tiempo, así como tibias y suaves las tortillas, ¿verdad? Y mayormente allá del, del, del maíz, ¿verdad? Este, se tortea, es más diferente a la, a esta harina que, que se hace aquí, ¿verdad? Entonces, eh, les quise compartir eso, ¿verdad? Porque, eh, me trajo recuerdos. Al estar haciendo las tortillas, y, y me recordé, ¿verdad? Y les quise compartir a ustedes, porque yo sé que en cada país hay culturas diferentes. Entonces, eh, siendo allá en Guatemala, este, en ese, en el país, ¿verdad? Pero hay varios departamentos, y en cada departamento diferentes cosas, este, eh, hay, ¿verdad? Este, yo me he dado cuenta que diferente, no, 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 eh, lo mismo nos han enseñado. Entonces, pues, por eso, eh, todas las cosas pasan, todas las cosas se, se, con los años se van modernizando, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de esas servietitas tejidas a, en telar de cintura, mi mamá decía antes que solo de esas habían, de un color. Por ejemplo, si van a hacer un azul, este, azul, ¿verdad? Y, y no le echan otros colores, entonces, eh, le, les, eh, arreglaban un chilloncito en la, en la orilla, y quedaba bien bonita la servieta, ¿está bien? Entonces, ya después, con el tiempo, dice mi mamá que, este, se fue, este, ya, eh, modernizando esas servietas con el, las servietas de punto de cruz. Entonces, este, ya se miraba en los canastos también. Ahora, ya con el tiempo, ya no, ya no llevan muchas mujeres así como estos canastos. Antes, cuando se, 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 iban a casar, por decirle así, también tenían que llevar un canasto así. Eh, más bien bonito todo esto aquí del alrededor, y le llamaban canasto de cinto. O de cinta, algo así le llamaban. Uno de esos canastos valía, eh, caro en ese tiempo, ¿verdad? Y yo todavía compré uno. A mí me compraron uno, mi tía fue, y fue a buscar uno que esté finito, para que yo llevara mi canasto. Entonces, es como una tradición en mi país. Disculpen que por ratitos, pues no les hable, porque, eh, coloco mis tortillas, ¿verdad? Y entonces, eh, pues, eso es lo que yo les cuento, mis amigos, este, eh, esa es lo que, la cultura, eh, que, que nos han, nos, a mí, pues, al menos me enseñaron. Que yo, vamos a ver, hace como 18, 19 años que yo me casé. Es cuando mis tías, este, me platicaban, me platicaron muchas cosas como era antes. Y así, pues, yo también cuando era niña me di cuenta de muchas cosas, ¿verdad? De cómo, eh, los, mis abuelos, más que todo, este, vivieron en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, este, es muy diferente a la vida de hoy en día. Pues así sucesivamente, miren, ahí llevo mis tortillas, ¿verdad? Ahí llevo, este, casi se va a llenar, este, este canastillo de tortillas. Entonces, eh, para que se recuerden, ¿verdad? De cómo era antes, este, si les gustó, este, compartan, compartan con algunas personas, ¿verdad? Este, y también si alguien de, de mi paisano o, o, del lugar de donde yo vivo, me vaya, o sea, de donde yo vivía, este, de mi bello San Martín, que me, que me mire por ahí, pues, saluditos aquí de la distancia y, eh, pues, siempre, ¿verdad? Este, estemos donde estemos, hay que echarle ganas a la vida, eh, y con la ayuda de Dios, pues, eh, siempre salimos adelante, ¿verdad? Este, gracias, gracias a todos y, y de nuevo, ¿verdad? Este, eh, eh, ojalá que, que sea de, de agrado a ustedes y será, ahora sí, será hasta otro próximo video, eh, con diferentes cosas, ¿verdad? Este, gracias a todos y que Dios me los bendiga. Adiós.